¿Qué es el reto de la ciudadanía? Con una militancia cohesionada en torno a nuestro instituto político mediante procesos que nos van a permitir definir candidatas y candidatos que sean los más competitivos y los que puedan concitar un mayor respaldo ciudadano y salir al encuentro de la gente. Nuestra alianza queremos que sea con los quintanarroenses y estaremos planteándoles una oferta política que les haga sentido con perfiles que den confianza y den credibilidad para que nos den su respaldo. Ese es el reto, pero estamos trabajando desde antes de que iniciara el proceso en este sentido. Por eso el énfasis en la renovación del consejo político, en los seccionales, en convocar a la militancia que se sume a las tareas cotidianas del partido. Si tenemos un partido fuerte con una militancia comprometida, será más fácil salir al encuentro de la ciudadanía. Ese es el reto, pero nos sentimos en buen camino y con muchas fortalezas para lograrlo.